Las playas. Ok. ¿Por qué te deprimen las playas? Sol. Mucha gente. Te atropellan, te llenan de arena. No me gusta. ¿A qué playa vas? ¿A qué te atropellan? A cualquiera que vaya a hacer mantevideos. O Ciudad de la Costa. Estás ahí, te pasan los brises por encima. ¡Los brises! ¡Qué lindas palabras! Y ya directamente el sol. No, no, no. El sol, claro. Porque vos no vas preparado para la playa. Tenés que ponerte una sombrilla, un parasol, para evitar el sol, justamente. Si vas así la nada, obvio que te da el sol. Pero no hace falta ni estar en la playa. En cualquier lado, si no hay techo, te da el sol. No le eches la culpa a la playa. Ni a la lluvia, ni a la noche. La noche es linda. Porque no hay sol. Bueno, en realidad sí hay, pero le da a los chinos, que se jodan, ¿no? ¿Alguien tiene una discusión que quiere resolver? Uy, uy. Ok. ¿Qué problema tenés, Romina? Contame. Bueno, yo recientemente acabo de cortar con él, el día de hoy. Pero tenemos que ir a el show. Acá estamos. Para, ¿cómo se llama él, Lex? Sebastián. Ok. Romina y Sebastián eran pareja novios hasta hoy. Sí. Hoy se separaron. Sí. Y tuvieron que venir igual porque tenían los... Exactamente. Habían pagado las entradas. Vale. Ok, ok. Si querés te cuento por qué. Por favor. Estábamos en Brasil. Sí. Hasta hoy. Ah, ah. Todo muy reciente. Sí, ok. Y un amigo de él le mandó mensaje hace unos días que es un... Es un chico con el que yo salía que me trató re mal y él lo sabe. Y él le respondió el mensaje como si no hubiese pasado nada. Pero él se conocía con él, con el malo. Eran amigos, eran. Ok, ok. Y nada, o sea, ya teníamos otros problemas por cosas que decían los amigos. Ok. Y nada, dejamos por eso. Pero yo quiero volver con él. Entonces... Pero pará, ¿te separaste hoy? Sí, pero la idea es a futuro que él cambie y volvá. Ok, ok. ¿Vos querés que él cambie o querés cambiarlo? ¿Cambiarlo a él o cambiarlo por otro? ¿Querés que él cambie? Sí. Ok. ¿Tal vez la búsqueda era en otro grupo de amigos, en el segundo novio? No, que sí. Ok, ok, ok. Vamos a ver. ¿A vos te gustaría que la decisión que tomaste hoy se revierta, pero si él se compromete a cambiar algunas cosas? Sí. Ok, por ejemplo, cambiar qué? ¿No hablar más con el malo de tu ex? No, y que si los amigos dicen algo malo de mí, que me defienda. Ok. ¿Y malo de vos como qué? Eh, bueno... Anda con todos los del grupo. ¿Cómo qué? ¿Qué dicen malo de vos que...? Ah, lo dijiste perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Ok, pero esa es una decisión tuya, está bien. Él te aceptó sabiendo tu pasado y no debería recriminar eso. No, él no lo reclimina. Ah, simplemente deja que los otros lo digan. Claro. Ok. Y vos lo que querés que él diga en su juntada de amigos es, ¡Paren! No hablen mal de mi actual y de tu ex y de tu ex y de tu ex. Me defiendo el honor. Eso. Vos querés que él te defienda y que diga, chicos, dale, pare. No hablen mal de mi novia porque es mi novia. No quiero que hable mal de ella. ¿Con eso vos te alcanza? Sí. Ok. ¿Me pasás con Seba? Sí. Hola, Seba, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien. ¿Por ahora estás soltero? Por ahora. Por ahora. Ok. ¿A vos te gustaría volver con ella? Sí. Ok. Y muchas veces son las que el grupo de tus amigos habla mal de ella o cada tanto? O justo solo... Y fueron varias. Fueron varias. Ok. Ok. ¿Y vos la defendiste alguna vez? Alguna vez. Ay, bueno, está bien. Está bien. Pero a ella le gustaría que la defiendas todas. Sí, siempre. Todas. Ok. ¿Estás dispuesto para volver con ella, para que ella confíe en vosotros? Y que se refuerce esa pareja en defenderla cuando tus amigos la hablan? O al menos es como, che, ¿pueden no hablar de mi novia? Que la verdad es que yo la quiero, estoy con ella, yo elijo estar con ella. ¿Pueden no hablar de ella, por favor? ¿Puedes comprometerte a eso? Sí. Obvio. Obvio. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Ok. Y el chabón ese que te mandó un mensaje, ¿te tiró algo de ella o te habló sobre otra cosa? No, no, otra cosa. Ok. ¿Le podés contestar ese mensaje? Diciéndole, che, cada tanto me acuerdo que la trataste mal a mi novia y me enojo mucho con vos. ¿Lo podés mandar ese mensaje? ¿Ahora? ¿Se lo puedo mandar yo? ¿Se lo puedo mandar yo? No estás obligado. No estás obligado para nada. No, está bien, no, no, listo, listo, no. Vos tenés, tenés, es tu gente, está bien. Lo importante es que te comprometés, adelante esta manga de chismosos, me incluyo, a defenderla en el hipotético caso de que alguien ose hablar mal de tu actual. Dale el micrófono a ella. ¿Actual? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí? ¿Te comprometés? ¿Te comprometés a que si hablan mal de ella, vos vas a saltar a defenderla? Ok. Solo si tenés ganas, yo le puedo mandar un mensaje a este cabrón. Si no, no. ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Vamos! Vení. Ahí está. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Acá te habla el psicólogo de tu amigo Sebastián y Romina. Y estuvimos hablando y la verdad es que llegamos a la conclusión de que vos la trataste mal a ella. La trataste mal y estás olvidando eso. Y le hablás a su actual novio, el cual lo ama mucho más que lo que te amó a vos. Y le hablás como si no hubiera pasado nada, pero él está muy ofendido y no te lo quiere decir para no generar rispideces. Pero la verdad es que vamos a hacer una perimetral y si vos volvés a hablar mal de ella, toda esta gente te va a linchar. Hola, Milena, contame. Bueno, para empezar, estoy acá con mi novio y... ¿Cómo te llamás? Jonathan. Ok. Quedamos de venir al show, o sea, le dije como una idea y me dijo que tal, que sí. Entonces ya fui, compré las entradas, bárbaro, quedamos con... no somos de esta ciudad. Ok. Entonces ya combinamos de hacer el viaje para venir. ¿De dónde son? De Rivera. Ok. ¿Por qué? De Puerto Rico. ¿Es lejos? ¿Pero es en Uruguay? Sí. Ok. ¿Casi? ¿Casi no? Más lejos. ¿Está cerca de dónde? Brasil. De Brasil. Ok, ok. ¿Dónde estaban los ex novios, novios, ex novios, novios? Ok. ¿Vienen desde Rivera para el show? Sí. Ok. ¿Solo para el show? Bueno, ahí está la cosa. Veníamos solo para el show, pero hace como un mes me volvió a preguntar por quinta vez cuando era el show. Ahí ya denotamos cierta hinchadez de pelotas de tu parte. Ok. Le volví a repetir la fecha y me dijo que si me parecía bien que sacara la licencia para esta fecha, ya nos quedábamos otros días. Licencia es no trabajar. Exacto. Ok, ok. Entonces le dije que sí, me parecía perfecto, ya nos quedábamos unos días, aprovechábamos, salíamos a pasear. Ah, claro, mi familia vive acá. Ok. De la nada, hace unas dos semanas me dice, ay, ya aprovecho y me quedo unos días con mis amigos que también viven acá. Entonces digo, a ver, no hay problema. Como diciéndote a vos, anda, anda. Sí, sí. Yo me quedo o vos quedate con tu familia en Montevideo y yo con mis amigos. Exacto. ¿Se quedan los dos acá? Nos quedamos los dos acá, pero separados, o sea, todavía me aclaró, me olvido que existís esos días. O por ahí se acuerda, pero simplemente no te da bola. Está bien. Exacto. Ok. Esos días se van a hacer los últimos. Nos íbamos a quedar una semana, este primer fin de semana lo teníamos juntos. Ya lo había invitado desde que quedamos de venir, en que íbamos a ir a bailar, íbamos a hacer ciertas cosas. Después, el último fin de semana, él se iba con los amigos de él, yo aprovechaba también para estar con mi familia. Bárbaro. Bien, bien. Hace unos días me dice, ay, justo mi amigo va a tener libre el primer fin de semana. Ok. Digo, ¿qué te quedó en eso? La conversación. Al otro día le digo, che, me quedé pensando, porque además es muy manipulador, entonces esto me lo tiró. Y yo inconscientemente manipulada. Te agarró desprevenida y dijiste, ok, ok. Y le digo, che, ¿sabés qué? Quedate con tus amigos. Digo, no hay problema, quedate con tus amigos. Pero te voy a exponer adelante de mil desconocidos. El primer fin de semana, no pasa nada. Y el próximo fin de semana. El próximo, sos mío, bárbaro. O sea, ¿no? Ahí me dice, hace pocos días, ¿sabés qué? Mi amigo va a estar libre desde el día. Pero yo me había tomado ya la licencia del trabajo a partir del jueves. Ok. El jueves pasado. Este, este. Ayer, claro. Entonces ya de por sí se venía un día antes. Sí. Y yo estaba, no hay problema, andate antes, no pasa nada, que no viajes juntos, no, no pasa nada. Ok. Se quedaba cuatro días hasta el domingo, en realidad ahora hasta el lunes de mañana con los amigos. Y después se queda conmigo. Ok, ok. Acá vemos que yo le pregunté... Vamos, vamos a redondearlo. Porque imaginate que no es atención al cliente esto. Estamos tratando de hacer un show. Ya no tiene devolución además, lo agarraste así. ¿Cuál sería la conclusión? De que quiere pasar solamente tres días conmigo porque le parece demasiado quedarse más. Pero con los amigos no tuve problema en decirle que se quedara cuatro días. Ok, ok. Ok. ¿Pero con vos viven juntos? No. ¿No viven juntos? ¿Allá viven los dos en Rivera pero separados? Claro, él vive con la madre. Ok. Y cuando vienen acá, él quiere estar cuatro días con... Que te cae bárbaro la madre por cómo la nombraste seguramente. No, sí, sí. Ah, sí. No, me cae con el tono y... Ok. Son... Ya te estoy hundiendo en una nueva. Ok. Cuatro días con los amigos, tres días con vos. Claro. Eso es lo que él te propone. Y para vos, ¿vos querrías que sea al revés? No, pero por lo menos que se quede hasta el otro fin de semana conmigo. Ah, que complete el fin de semana. ¿Y con qué excusa no complete el fin de semana siguiente? Que es demasiado tiempo de montar video. Ok, ok. Pásame con él, por favor. Amigo, por ahora estás abajo en la tabla. Vamos a tratar de ver tu lado a ver si podés reflotar un poquito. Contame. ¿Por qué no te querés quedar ese extra para acompañar a ella que era la propuesta inicial? En realidad la propuesta inicial siempre fue juntarme con mis amigos que marcamos ese tiempo. Ok. Se planteó lo del show porque se conoce por videos. Y era un sueño de ella venir a tu show. ¡Aplausos! Estamos todos del lado de ella ahora. Ok. Ok. Entonces, perdón, perdón. Dejame una salvedad. Pasame un segundo con ella. Ella, es verdad que el plan... Porque vos nos mentiste, aparentemente. Vos dijiste que el plan inicial era venir a ver el show y que él después agarró a sus amigos. ¿Es verdad lo que dijiste vos? O... ¿Y él es un manipulador? ¿O es verdad lo que dice él y vos nos mentiste? El plan inicial era el show. Ojo. Ojo. ¿Ojo quién? Capaz que él tenía esa idea pero no me la había dicho. Ok. Pásame de vuelta con él. Entonces, vos decís que originalmente tu plan era estar con tus amigos y cuando ella te dice Che, hay un show de un chabón que vos no conocés pero mi sueño es ir a verlo porque es magnífico. Vos dijiste, qué bueno, justo cuando voy a ir a ver a mis amigos. ¿Eso pensaste vos? No, en realidad como de mi licencia y combiné con ellos para que fuera todo en la misma época si la licencia pudiera cubrir todo ese tiempo. Ok, entonces. Vos sabías que querías ver a tus amigos pero no habías planificado que sea justo en esta semana. Según acabas de decir vos. Lo que pasa es que... Ay, ay, ay. No, no. Te hago bien simple. Por ahora no. Vos míos no trabajan en el mismo laburo que yo. O sea, estás hablando que tenés que pedir permiso en cada uno. Ok, ok. Para que día te habiliten. Ok, pero digo, ¿se decidió la fecha cuando se habló de este show? No, ahora me voy a explicar. La fecha la acomodé exacto junto con lo que era el show. Ok, ok. Lo que pasa es que a ellos lo liberaron exactamente esos días. Ok. ¿Y por qué para... Ya que ella te está dando lo que es como... Dale, andá con tus amigos, sos cuatro días. O sea, ¿por qué no haces el esfuerzo de estar ese fin de... O trabajás el fin de semana también? Este próximo... El otro, el que no te querés quedar acá. No, no, no. Ok. ¿Y por qué te jodería quedarte un par de días más así estás con ella en Montevideo? Claro, pero ¿qué te pasa? O sea, saco una licencia y la paso toda la licencia haciendo... Lo que menos hago es lo que tengo que arreglar allá en la ciudad. O sea, son los días que tenés libre. Lo que pasa es que también no te... ¿No dijo nada? No te entendí. Que no dijiste nada en realidad. No, era algo simple. Si vos sacás, tenés dos semanas, porque es lo que tenés mi licencia... Vos tenés tu licencia de dos semanas. Es dividida, exacto. Ok. Pero el fin de semana no trabajarías. O sí trabajás los fines de semana si no pedís licencia. No, no, yo... No, no, trabajo el fin de semana. Ah, ¿trabajás el fin de semana? Claro, sí, sí. Ah, eso no habíamos entendido. Ok. Entonces, vos te volvés antes para no gastarte todos tus días de licencia estando acá. Exacto. Ok. Lo que pasa es que hay cosas que hay que arreglar. Te lo voy a hacer un resumen. Es verdad que... Por el amor de Dios. Te lo voy a hacer, te lo hago cortito. Dale, por favor. No, cortita no me la hagas, que así está bien. Yo voy de dos horas, te habló una hora, así que... Ok, dale. Bueno, el hecho es que si bien no vivo en la casa, básicamente casi que estoy viviendo porque... Con ella. O sea, pasás mucho tiempo con ella y vos decís, no voy a tomar una licencia para estar con vos como vos estar con mis amigos. Fui bruto, pero es eso. En cierta parte, o sea, es un tiempo, son los días, voy a pasar con ella acá igual. Ok, ok. Lo que pasa es que ella tiene un problema que es el tema de dar la orden. Es tipo, quiero hacer esto y lo tenés que hacer y eso. Ok, ok, ok. Yo soy una persona que no me va a mandar. Ah, no te gusta que te manden. Entonces es medio como en venganza. ¿Vos me lo dijiste? Ajá, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Entonces imagínate, entre que se entró este debate, faltando aún unos días y que me lo planteé esta incógnita en el medio de mil personas, te imaginás que... Ah, que no estás tan cómodo. Estoy a punto de irme con el compañero que adelanta a ver con los amigos. No, 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 no. No que son malos. Ok, ok. Entonces, yo creo que los dos están equivocados. Vos por no querer estirar un par de días más con ella y ella por obligarte a tirar esos días. Así que lo bueno es que los se merecen. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. Gracias. 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 Gracias.